¿Qué entendemos como patrimonio cultural? Grosso modo, lo entendemos como toda aquella representación cultural o inmaterial que habla del pasado de una comunidad a la cual se le ha conferido un significado o valor. Esta materialidad y lo que representa se transmite y se hereda. Estos significados o valores nunca son fijos, son dinámicos y están en constante transformación en función a las formas de pensamiento y a los sucesos de la comunidad que los disfruta. Y bueno, ¿quiénes somos los encargados de velar y conservar el patrimonio cultural? Los que incidimos directamente en la conservación y restauración del patrimonio cultural somos los restauradores. La restauración es una disciplina muy joven, bueno es una rama de la ciencia pero no tenemos que perder de vista que es una disciplina también muy antropológica sobre todo en países como México donde tenemos una gran variedad de patrimonio desde lo intangible, patrimonio prehistórico, paleontológico, histórico y estas manifestaciones, estas representaciones están estrechamente relacionadas con la sociedad. Por eso decimos que nuestro patrimonio es muy dinámico, se usa, se transforma y se entremezcla con otras significaciones. Y es debido a esta fuerte carga simbólica que el patrimonio se vuelve como un talismán o una reliquia, digámoslo así, para las sociedades. Es por eso que el patrimonio porta este sentido de identidad, de pertenencia, de fe, de devoción, etc. El patrimonio está en constante transformación y opera en función de la sociedad que lo disfruta. Es la sociedad la que le confiere estos valores. De esto se deriva que la conservación del patrimonio cultural, que es la labor que realizamos los restauradores, no solo tiene que ver con la materia, o sea, es decir, con la piedra, con los textiles, con las fibras, con los pigmentos, sino que tiene que ver con estos significados porque nuestra obligación es preservar la materia, pero para que estos significados y estos simbolismos se transmitan a futuro. Y bueno, a lo largo de la historia hemos visto que el patrimonio cultural, como dijimos, que funciona como un talismán, amuleto o reliquia para las sociedades, siempre ha sido utilizado para llevar a cabo transformaciones profundas. También es una forma muy poderosa de manifestarse en comunidad, ya que las consignas y los mensajes giran en torno al símbolo, no en torno a la materia. ¿Qué pasó por mi mente cuando me enteré de lo de las pintas del ángel? ¿Y cómo lo percibí yo bajo mis ojos de restauradora? Y bueno, les puedo explicar que para mí fue como un proceso lógico o natural, digámoslo así, por toda esta relación que les estoy explicando entre patrimonio cultural y el sujeto, el individuo y las comunidades, ya que responde a un fenómeno dinámico y a este dinomio que nos mantiene siempre ligados con el monumento o con el patrimonio. Y esto responde a que en últimas fechas las estadísticas nos colocan como el país más feminicida de toda Latinoamérica y de los más peligrosos del mundo para la vida. Soy responsable del programa de sismos del 2017, en el programa de reconstrucción, y el ángel de la independencia estuvo severamente dañado con el sismo del 2017. El daño consiste en que está fracturado en su fuste, en el primer tercio del fuste, pero con una fractura de 360 grados. Este es un factor que lo vuelve como sumamente peligroso e inseguro y con un daño severo. Sin embargo, a dos años y cachito del sismo, nunca nadie había chistado por este daño tan severo que tenía el ángel, hasta que un grupo de mujeres, feministas, feminazis, van y vandalizan al ángel, o sea, con unas pintas. Entonces, esto es, o sea, se los comento para que ustedes reflexionen del por qué se hace visible el daño al ángel con unas pintas y no con una fractura que lo hace que esté a punto de desplomarse. Y yo nunca vi que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México apunta a la nada siquiera tantito a la columna, ¿no? ¿Cómo es que los restauradores y conservadores del patrimonio actuamos? Bueno, lo que tenemos que hacer y, bueno, lo que es, digamos, nuestra obligación es registrar todas y cada una de estas pintas o de estos mensajes, ya que son consignas, son mensajes directos que reflejan dolor, que reflejan furia, que reflejan enojo. Y, bueno, esto forma parte de esta memoria histórica que estamos obligados como profesionales del patrimonio y de la restauración y de la conservación. Estamos obligados a registrar, difundir, y no solo por el fenómeno social, sino porque eso también se vuelve parte o sí forma parte de la historicidad del monumento histórico. Si a mí me dan elegir defender un monumento o la vida de una mujer o de una niña, pues evidentemente me inclino por la vida. Es que antes de ser restauradora, soy mujer, y el patrimonio más valioso que tenemos todos y todas, pues es la vida, ¿no? Ya que el valor, como les expliqué, que tiene el patrimonio cultural es aquel al que le conferimos nosotros, porque en sí solo el patrimonio cultural, pues es materia, ¿no? Un muro se restaura, pero a la vida de las mujeres no.